La alegría ya llegó, la alegría, la alegría ya llegó, la alegría ya llegó. Inclino mi cabeza, levanto mi voz, dedico esta canción a todos los agricultores, a todas las agricultoras, a todas las personas que hacen posible que en nuestras mesas haya alimentos. La alegría ya llegó, la alegría, la alegría ya llegó, la alegría, la alegría ya llegó. Eh, 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 subí la loma, volví y bajé, toda esa tierra la coseché, que estoy alegre como un bebé, habrá alimento, eso ya lo sé, le ruego al cielo también a usted, que en cada mesa haya de comer. Con el sudor de todas las manos, aseguremos mejor mañana, guarda semillas para después, que en el futuro no haya escasez. Eh, 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 la alegría ya llegó, la alegría, la alegría ya llegó. Eh, 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 eh Llegó cantando el amanecer Canto de lluvia, canto de café Andando, andando, canto de pie Y en el trayecto me enamoré Bajo una luna la conquisté Y es que en su alma también sembré Y ya con esta yo me despido Viva la vida, viva el cultivo Dándole gracia a la paz de tierra La mano amiga de tú el que siembra La mano amiga de tú el que siembra La gracia le quiero dar a todo el que siembra A todo el que siembra la gracia le quiero dar La gracia le quiero dar A todo el que siembra, a todo el que siembra La gracia le quiero dar